Bueno, comenzamos entonces con la séptima clase, en donde vamos a tratar el codo, la muñeca y la mano. La posición ideal del codo, para evitar lesionarse, debería ser con el brazo al costado del cuerpo y el codo en una posición, digamos, de un ángulo recto, de 90 grados. Entonces, con respecto, como eso no es posible, el codo en general se adapta, bastante aproximado a la posición que tiene que tener, pero separado del cuerpo, para adaptarse a la posición del diapasón o la mano derecha cuando tiene que tocar. Con respecto a la muñeca, digamos, tiene que adaptar una posición, una postura que se llama posición fisiológica. Para lograr la postura fisiológica, yo les voy a enseñar cómo pueden hacer. Primero, hay que ponerse de pie, dejar caer libremente la mano al costado del cuerpo, así. Y esa es la posición fisiológica, o sea, esa es la postura de la mano. O sea, podrán observar, en la posición fisiológica, que la mano tiene una parte, digamos, del dorso de la mano un poquito curvado, así. Los dedos están como un poquito envueltos, así. Y el pulgar está casi rozando los dedos. En esa posición, entonces, se adapta la postura fisiológica, que sería así. No siempre es posible mantener esa postura, porque a veces hay que hacer barra, en donde se curva la muñeca. A veces hay que hacer alguna postura más en medio de rara. Pero siempre hay que tratar de volver, en la medida de lo posible, a la posición fisiológica. Eso con respecto a la mano izquierda. Con respecto a la mano derecha, digamos, la postura fisiológica sería algo así. También hay que dejar caer la mano al costado del cuerpo, así. Voy a correr para que se vea mejor. Y entonces, esa es la postura fisiológica, o sea, la posición que queda relajada la mano. Hay que evitar la tentación, digamos, que produce el hecho de que si uno afloja la mano, la mano cae doblandose. Esa postura se produce porque la fuerza de gravedad atrae la muñeca y la mano hacia abajo, doblandola. Pero en absoluto esa posición es una posición fisiológica, porque aumenta el roce de los tendones que pasan por acá, y eso puede provocar tendinitis. Entonces, la posición fisiológica ideal es así. Con la mano, digamos, el eje del antebrazo, siguiendo una línea, la misma línea que el dedo medio. Sería esta la posición. Entonces, en todo caso hay que adaptar la postura de la cuerda de la guitarra para tocar el ejercicio fisiológico. Bueno, con esto damos por finalizado las posturas o posiciones de las distintas partes del cuerpo para tocar la guitarra. Gracias. 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 Gracias.